Este programa es irreal y grosero, las voces celibers son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Que se encuentra en ese templo que vemos allá en el fondo, en ese templo circular. Pero ya va, antes de ir directamente al templo, vámonos por acá que esta zona no la exploramos, exploramos en la episodio anterior y quiero ver que hay, la verdad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que hay por aquí, que hay por acá, que hay por aquí. Mira, por aquí tenemos Santuario de los Elfos de la Luz, vale, perfecto, ok. ¡Ostras! ¡Ah, míralo allá arriba! ¡Qué asco de ser! Espérate. Espérate que no quiero que comience el episodio liándose, ¿me? Liándose, ¿me? ¿Se me, se me, se me? Que yo sé, niño, que estoy viendo el proyectil que viene. No, espérate, tengo que cargarme primero a estos bichos de la tierra antes de lanzarle el hacha a este hombre. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ya va, niño, cálmate! Acabo, creo que una flecha, o se buggeó, o hay un enemigo invisible porque la flecha estaba flotando en el aire. Eliminado. Perfecto. Voy a recuperar un poquito de vida aquí, que estoy en la cajita, también les digo. Vale, ahora sí, te lanzo el hacha a ti. Bueno, sería bueno darte, la verdad, no me quejo. Perfecto, listo. Eso es todo. Hay otro más, pero... ¿Dónde está? ¡Ah, qué! Mira, donde está el cabeza de... Bueno, se acabó. A ver, ahora sí, exploramos tranquilamente por aquí. Recupero la vida. Ah, no, para esto tengo que tener... Vale, para esto tengo que eliminar a ambos... Bueno, ambos no, los tres. ¡Oh, linda! Vale. ¿Qué más tenemos? Sígueme. No, Atreus, no me sigas, que vamos igual... Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Aquí tenemos... Ah, esto es para... Bueno, ya estoy a punto de conseguir... Bueno, sí, mira. Estaba a punto de conseguir la furia, así que no ve necesario hacerlo, pero bueno, ya que... Interesante. Se cierra solito, después de un tiempo. Se cierra solito, después de un tiempecito. A ver, entonces, ¿qué hago? Hay forma de... Ah, no, tengo que simplemente correr. Tengo que simplemente correr. Vale, vale, vale. Ajá, pero... ¿Cómo llego yo? Ah, por allá. Vale, 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 ok, ok. Nada. A correr. A correr. A correr. Bueno, tampoco era tan difícil, ¿verdad? ¡Niño! Me cago en... Qué tontito tengo como hijo, de verdad. Sí, 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 tú. Mira, apareció el niño aquí. ¡Me cachis! ¡Cuidado, padre! No hay enemigo, padre. Perfecto. ¡Ostras! Pero es que me están dando con todo. ¿Con qué estás peleando el niño? El niño está peleando solo. Ya eliminé a uno. ¡Cuidado, padre! Creo que sí, sí, lo eliminé. Podemos terminar con esto, que estás tocándome mucho las pelotas. ¡Listo! Listo. Eliminado. ¡Ajá! Ahora. Para volver por aquí. Perfecto. Recuperamos vida. ¡Ah! El niño pasó por ahí. No, mentira. No creo que haya pasado por ahí. Pero bueno, vamos a decir que sí. Para no decir que el niño aparece. Tiene trucos de magia para aparecer. ¿Cómo es el negocio aquí? Espérate. Si lanzo esto. Y activo aquí. Ahí. Esto está muy mal hecho. Este es... Ah, no, pero que... Vale, porque tengo que después dispararle el de ayer. Bueno, 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 bueno. ¿Eh? Nada, niño, que no has dicho nada. Estás desde el episodio anterior diciendo que te digo algo y no te digo nada. Deja de escuchar voces. De verdad. Pareces tonto. Vale. Tenemos que encontrar las campanitas. Estas son las campanitas. Ay, mi niño, ay, mi niño. No serán estas mismas, ¿verdad? Y que esperen que les llene, ¿no? Ah, pues sí. Ok, tenemos que... Esta es una. Y esta es otra. Y tenemos que... Ah, será esta, ¿no? A ver. Efectivamente, vale. Eh... ¿Cómo lo hacemos? A ver. Creo que lo más óptimo sería... Dispararle a esta. Luego a esta. Y luego... Rápidamente... Bien hecho. Vale. Sencillito como paseíto. Otra manzanita nos queda... Ah, jodido. ¿Pero cómo? Esto está bien. No, yo lo agarre... Bueno, no sé. Quizás estoy confundido. Vale. Avanzamos. Vamos a hacerlo de esta puerta para ver... Ajá. Quedamos en que tenía que... Lanzar el hacha. Llamo el hacha. Activo. Ay, que no lo rompió. Activo. Llamo el hacha. Jolines con el hacha. Ahí. No. A ver. Ahorita lo hice. Ahorita lo hice. Y estoy seguro que lo hice... Devolviendo el hacha. Ah, porque el hacha está rebotando para adentro. Ahora creo que se quedó del otro lado. Si yo no llamo el hacha... Activo esto. Ah, no. Era al revés. Primero activo. Luego llamo el hacha. Vale, vale, vale. Vale. Ahora. Activo. Llamo el hacha. Y lanzo. Ahora sí. Eso era todo. No sé por qué me tomó tanto tiempo hacer esos estupides. Pero bueno. Ah, mira. Sí pasa por ahí. Pero estoy casi seguro que el niño en el... En la otra reja... Uy, aquí va a salir algo. Yo sabía. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué es? ¿Te quedó un martillote? ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno, bueno, bueno. Se comienza a complicar. Vamos a ver si puedo hacer esto. Uy, el dual shock. Calma, 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 calma. Calma, pueblo, calma. Calma, pueblo, calma. Pueblo. Vale. Vale. Uf. ¿Qué pasa, compañero? ¡No! Me veía ese martillo en la cabeza. Vale, perfecto. Esquivo. Vale. Y yo voy contra ese. Cuidado que esquivo. Esquivo. Le doy. ¡No esquivo! Perfecto. Cuidado. ¿Qué pasa? Son nivel 3. No son tan malotes como... No, mi vida. Cállate la boca. Toma la cabeza. Cuidado. Calma, calma. Primero me quiero cargar al más débil. Para después concentrarme en el más fuerte. Cuidado que sí. Seguro que me tocan y me muero de una. Muérete ya, compañero. Muérete. Ya, compañero. Muérete. Ya. Ahora sí. Vamos tú y yo. Aqueroso. Uf. ¡Ostras! Que no lo tenía apuntado. ¡Uf! No sé cómo no me dio con el martillo. Pero estaba... Ese golpe me lo comía porque sí. ¡Uf! Vale, vamos. ¡Vamos! ¡No! Ahora. Lo esquivó, ¿vale? Creo que por la distancia tampoco le iba a dar. Lo esquivó. Eso sí fue... Me robaron. ¡Robadinha! ¡A del juego! Aquí vamos. Ataca al suelo. Y ahora te doy a ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Guapetón! ¡Uf! ¡Uh! ¿Dónde me senté? ¡No! Por lo de la vida. Bueno, que me levante a Treyu. Si no, de verdad. Volver a la pelea desde cero. ¡Qué asco! Por lo de la vida. Intenté curarme y mira, me salió el tirito por el culito. Aunque creo que se dice por la culeta, pero bueno. Depende el diablo. ¡Bien! ¡Bien! Bueno. No voy a decir que me están robando porque es más que obvio que me están robando. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Aqueroso! ¡Uh! Ahora sí me mataron. Ahora sí me mataron. No, espere que me fuera a atacar tan de pronto. Bueno, bueno. Siempre hay que morir en un episodio para que la gente sepa que somos humanos. ¡Atento! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Uf! ¡Pero estás muy loco! ¡Nada! ¡Vamos otra vez! Espero que de verdad solamente sean estos dos. Porque qué fastidio si me van a comenzar a salir enemigos de ese portal espacial. ¡No! ¡Quítate! ¡No! ¡Cuidado! Vale. Ahí le quitamos bastante vida al bicho este. ¡Jolines con la distancia! ¡Vamos! ¡V! 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 ¡El niño no! Vale. ¡Uf! Vale. Me tocaba. Lo que me gusta es que no lo están pasando lo que pasó creo que en el episodio 3 si no me equivoco. Que están agarrando al niño y tengo que rescatarlo. Espero que de verdad eso haya sido solamente por ese momento del juego. Y no lo vuelva a pasar en el juego. A lo largo del juego. ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos compadrito! ¡Uy! ¡Mama! ¡Vamos! ¡Ostras! ¿Por qué se tarda tanto este ataque de verdad? ¡Sí, sí! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡No! ¡Me cachis! Me está tocando mucho la moral. Que aprovechen mientras hago el ataque para atacarme. ¡Al niño no lo ataque! ¡No lo ataque! ¡No lo ataque compañero! ¡Que no estoy atacando el que tengo que atacar! ¡Muerto! ¡Listo! ¡Ahora tú! ¡Pesado! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Porque estoy en la caquita! ¡Y aún así estoy en la caquita! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Esto está tomando mucho tiempo! ¡También te ticó! ¡Tonchito! ¡Nada! Voy a aprovechar esos momentos para atacarlo. ¡Porque si no! ¡Venga! ¡Atacame! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Y se mueve el asqueroso! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que todavía te queda! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Otra barrita menos! ¡Otra barrita menos! ¡Ah! ¡No! ¡Mentira! ¡No le quité casi nada! ¡No le quité casi nada! ¡Atacame para curarme! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Vale! ¡Falta! ¡Falta poquito! ¡Falta poquito! ¡Vamos! ¡Vamos pesadito! ¡Que están! ¡Esto está tomando de verdad mucho tiempo! ¡Todo el episodio se me está yendo en una pelea contigo! ¡Asqueroso! ¡Ey! ¡Que al niño no! ¡Al niño no! ¡Uf! ¡Vale! ¡Un toquecito más! ¡Y estamos listos! ¡De hecho mira! ¡Te voy a ir amasando aquí con el hacha! ¡A distancia! ¡Para que tome menos tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que la fallé! ¡Toma! ¡De vuelta! ¡Listo! ¡Muerto! De verdad tomó mucho tiempo del que debería pero bueno Ahorita me curo Me voy a ir curando cuando se me cargue el poder este ¡Ah! ¡Ya va! ¡Esto tenemos que interactuar otra vez! ¿No? Pues sí Vale Ahorita Ahorita Que ahorita quiero un respiro ¿Cómo? ¿Pero por qué no está llegando hasta ahí? ¡Me no me caches! Espérate ¡Ahora! ¡Jolines! Uno más para la colección Dos de seis Madre mía Espero no haberme pasado ninguno Eh... Ah mira Por ahí tenemos una entrada Ok Pues ahora vamos a interactuar otra vez con el coso ese Antes de que se me olvide Sustancias sin forma encontrada dentro de las rasgaduras del reino usado a reforzarlo Vale Perfecto Muy bien Te felicito Si a las rasgaduras del reino uno ¡Ostras! Son una de dieciocho Y es la primera que hemos visto Bueno me imagino que todavía no saldremos de este reino Hasta después de un rato Espero que no se me esté quedando nada Uy Me hubiese echado un vistazo antes de venirme para acá Que todo esto sea así como blanco Me parece como si estuviese como caquita de paloma ¿no? Como si fuese que está lleno de caquita de paloma A ver Según entiendo tendré que A este A este Y me voy a este Y si no no puedo mover este Ah no si puedo mover Vale Bueno supongo que le tendré que dar vuelta hasta que encajen Pero si lo suelto Claro Tienen que ser los tres a la vez Pero tengo esto que me está estorbando Y Atreyu no hace nada Muy bien Excelente flechazo Compañero Me cago en el niño Ah Pero puede que Sea para que me dé tiempo De Ah Puede ser eso Vale 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 Vamos a ver Le doy carga completa Hasta el máximo Pam 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 Y me tengo que poner en posición Que sería ahora Corre 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 ¿Qué es eso? Ah no pero Ah pero es aquí Es aquí donde encaja Me cago en todo Bueno vale Ah no pero espérate Si lo hago así Que el hacha se quede ahí clavada Vale Niño Deja de hacer preguntas estúpidas Que asco No sirvió mi plan Bueno Pero si La posición es esa El ángulo Mejor dicho Bueno Es la misma mierda Que asco Hay que calcular Incluso Cuando Mientras Lo que tarda Kratos En hacer el movimiento Para lanzar No puede ser Episodio de Unir Los Capullos estos Que capullos Ahí estamos Jolines Por aquí no Aquí Al esquivar Un ataque En el último instante Se activa Cambio de reino Que ralentiza Temporalmente A los enemigos Alrededor Si se mejora Este objeto Aumenta La duración De cambio De reino Vale Esto le echaría un vistazo Después Y ya esto es todo Lo que encontramos Aquí Bueno Mira este que viene Aquí estoy inspirado Venía Venía muy inspirado Para lo débil Que es la verdad Bueno es que estoy mamadísimo La verdad Era nivel 3 Ok Tengo que echar otra vez Un vistazo Por aquí Por si acaso Y estoy dejando algo A ver si lo puedo hacer rapidito Vamos a ver arriba Nada Por aquí Aquí a ver No hay nada Efectivamente No hay nada Muy bien No perdemos nada Igual como echar un vistazo Nos vamos Ahora si Vamos a hacer Lo que teníamos que hacer Desde el principio Del episodio Bajamos otra vez Por aquí Vente niño Y nos vamos Ok Hay que ser un comepinga Vamos A La Pequeña Plataforma Que está frente Al templo Que fue con lo que interactuamos En el episodio anterior ¿Qué pasa? ¿Sabes de alguien más Que haya oído voces? Conocí a hombres Que ante la desesperación De quedarse sin reservas Saciaban su sed Bebiendo agua de mar Juraban que las sirenas Criaturas malditas Cuyo canto Les llegaba De islas cercanas Eran en realidad Sus esposas e hijas Pidiendo Los pilares y el anillo Forman una runa Elfica A ver Quiero volver al bote Porque me interesa la historia La verdad Bueno Supongo que Cuando volvamos al bote Continuará ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior Muerte segura Si estoy en ti Soy la vida pura Sí Es el agua Claro No sabía que a los Vikingos le gustaban tanto Los aseptivos La verdad Chico Otra vez las voces Pero Eran distintas No sonaban tan enfadadas Pedían ayuda Estamos aquí Por la luz Me da igual Quienes sean O lo que quieran A ti siempre Te da igual todo Tienes algo Que decir Uy No No debería ser tan grosero Como el ¿Qué está pasando? Mira lo que hay aquí Ah que ya no volvemos Al bote entonces No Que yo quiero la historia Las voces Era difícil Entenderlas Pero Estoy completamente seguro De que una de ellas Era la de Madre Eso es imposible Pero sé lo que he oído Atreus Basta No Que pesado Mira esos cuernos Detrás de mi Es bastante amenazante No te voy a decir que no Sobre todo con sus aras De mariposa Pinta mal Cambio de Cambio de objetivo El cambio de objetivo ¿Van a atacarme o no me van a atacar? Ah que puro con el niño Vale Me encanta el niño Asquerosos Uy que no tengo Uy que no tengo vida Que no tengo vida Ostras que no tengo vida Nada que me levante Atreus Que me voy a levantar en la cajita No creo que sea tan Tampoco tan Bueno Necesitas una piedra curativa Si, si, si Lo sé Lo sé niño Lo sé Lo sé Bueno Mientras que estoy distraído con el niño Me curo Me cachis No Me cago en su padre Nada Es que comencé la pelea Con una En cajita En cajita Porque la vida la tenía en cajita Porque se me olvidó curarme Nada Vamos a ver Estos bichos me están tocando mucho la moral No les voy a decir que no Ah que vuelvo con la vida entera A ver Prefiero morir entonces ¿No había eso? ¿No había eso? Chopachina otra vez Ostras Tremendo combo Chopachina Chopachina Ostras No pero como esquiva Si está en el suelo Que asco De verdad Ah muy bien Ostras Que llegó uno más oscurito Ah no A ver Esto me está tocando ya la moral Porque es que no me dan No me dan Yo no puedo atacar a ninguno Ostras Me ha matado Mira Ha tocado por saco De verdad Ostras Ostras y me sale un grau Un grau No sé por qué digo No sé por qué No sé por qué dije grau Eh Wow No por qué No agarre Me ha matado Me ha matado No pero por qué Si estaba haciendo un combo Esto me está pareciendo Del asco De verdad Momento 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 Que tengo que hacer esto Lo siento niño Distráelos un momentito Mientras Mira ahí viene otro porrieto A lo lejos Que cabrón Pero ¿Cómo se estaba delante de mí? Mira La tita Bueno 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 Esto está siendo un desastre La verdad No te voy a mentir Me van a venir a atacar 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 Bueno también Por detrás Y me voy a morir De la forma más estúpida Y toda esta pelea va a ser en vano Ya lo estoy viendo No Uf No Yo sabía que iba a pasar esto Yo sabía que iba a pasar esto Es que si no tuviese esta habilidad De que me reviva Atreus Que si Atreus Yo sé ¿Cómo? ¿Qué fue eso? Este tontito de aquí Que sigue vivo No sé por qué Listo Muerto Y el grau este Muerto también Así sea Yo sé niño Pero qué quieres que haga Que detenga la pelea Por eso Santísimo Sacramentus ¿Qué pasa niño? ¿Qué estás viendo? Nada Se quedó pasmado Porque acabo de matar A alguien Que estaba Cungelando Las tablas Pues una buena pregunta Porque acabo de pelear Contra uno de ellos Mientras los otros También estaban peleando Contra mí Me estresé un poquito No les voy a mentir Esto para mí Estoy en la caquita Vamos a abrir esto Atento Cuidado ¡Padre! Vale Muchos enemigos No sé Me siento abrumado Me sentí abrumado Por mucho Ah Fíjate Vamos a ver Si así ¿Qué? ¿Y el de atrás? Me caches A ver ahí Ahora Si era así entonces ¿Por qué? ¿Tres horas Para poder hacer esto? Nada Me cago eso Y me voy Ataque cortante Con impulso Lanzas pequeñas Sontas Perfecto Lo que sea Después le he hecho un vistazo Vale Esto por aquí Todo bien ¿No? Vamos para el otro lado Un momentito Aquí falta esto Y hay alguna forma de Supongo que no Supongo que tendremos Que seguir por aquí Vale Yo creo Que igual Vamos a ir viendo por arriba Para ver si no hay nada Ah, mira Importante Vale Oh, mira Importante ¿Más nada importante? Ok Perfecto Avanzamos Mira Otra cosa de runas Vamos a ver Si podemos hacer esto Rapidito Mira, aquí está una Mira, ahí tenemos Un baúl también Vamos a ver si podemos Hacer esto rapidito Uy, espérate Pero Y lo dejaríamos Por aquí Pero espérate un momento Encontré una Está ahí Pero como llego yo también A ese baúl Se supone que por aquí Debería haber Una entrada Madre mía Y también le digo Que no veo Las otras runas Solamente encontré Veo esa Pensé que eso era otra Por aquí a ver A ver si por aquí De casualidad Están Chopachina No A ver si esto Tiene algo que ver Ah, mira Ahí hay una Perfecto Ahí hay una Ok Bueno Estas son las que Estas son las que no se regeneran Así que creo que puedo hacerlo Ahorita Me cago Una menos Vale Espérate un momentito Calla ese niño Lo averiguaremos Oh, mira Aquí está la otra Yo me puedo poner A este lado Me cago en tu padre Sí, sí, sí Tiene trampa Tiene trampa A puños No la puedo romper O sí Vamos a ver Me caches Ah Ahora Sí, sí puedo Ok Nos faltaría entonces La que está aquí arriba Ah, pero fíjate Ah, yo pensaba que esto no era una cuerda Y no es una cuerda Vale Vale Y Pues se supone que está Eh, no estaba aquí adentro Ah, no Eso es lo mismo Vale Es el mismo muñequito Vale, vale, vale Es el mismo pero que subía Cierto Vale, vale, vale Pues el otro Brilla por su presencia Porque no se ve Ok Sí, sí, sí Ese Vale, vale, vale Entonces Me quedaría Un sello O una runa Y quién sabe Dónde estará Antes no tenías razón Eh Conozco la voz de madre mejor que nadie Era ella Está muerta, chico Se acabó la discusión Vale Ya va Treus Que estoy intentando encontrar la runa Que esa runa me está tocando la moral Debe estar muy disimuladita Está muy cabroncita Y debe estar por aquí afuera Lo que no quiero de verdad pasármela Porque me voy a molestar mucho Sí me la paso A ver ¿Qué hubo esto? Mírala Mírala, mírala ¡Ah! Qué cerda Estaba ahí Atreus Debería servir para algo Y romper la runa Vale Vamos a hacer esto rapidito Estaba aquí ¿No? ¡Dude! Me cago en tu padre Estoy cansado de hacer esto Ah, pero ya va Espérate un momento Ahí está Ok Ya la tengo ubicada Me equivoqué de ranura Pero bueno Disculpe, de verdad No, ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? Listo Eso era todo lo que quería hacer para dejar el episodio Por favor Bueno chicos Ahora sí Vamos a dejarlo por aquí Así que nada Ya saben Pásense por la descripción Están mis redes sociales Están mis músicas Denles amor Y si les gusta Bombardeenme Likes Y nos vemos En el próximo episodio Que sí Vamos a continuar Ahora sí El templo este De los pelendengues De verdad Nada A ver Bajamos esto Y lo dejamos así Así que nada Chaito ¡Suscríbete!